Durante el periodo vacacional de Semana Santa se tendrán actividades todos los días al aire libre, para que los turistas y campechanos no se queden sin hacer algo en la ciudad, destacó el secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez. Dijo que en el caso del espectáculo multimedia Videomapping se proyectará todos los días. Al aire libre para que puedan nuestros visitantes y los campechanos que se queden a pasar sus vacaciones aquí, tengan un excelente espacio de esparcimiento. Yo creo que la cartelera ha estado muy completa, muy llena, creo que es de las pocas ciudades del país en las que en forma consuetudinaria tenemos actividades a lo largo de toda la semana. Y previo a las vacaciones, el secretario de Cultura informó que este domingo se presentará la obra El Divino Narciso, de la compañía de teatro La Rendija de la Ciudad de Mérida. Con imágenes de Alonso Quijano e información de Yesenia Que, Telemar Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!